¡Hola chicas! Bueno, os traigo una comprita, nada, tres cosas Pero la quería enseñar porque os quiero enseñar también una cosa Y entonces digo, la voy a hacer y así enseño todo Y de Mercadona He comprado Esto de aquí, mini tostadas Integrales, que no las he probado nunca Pero a ver qué tal Un euro me han costado A ver, no son muy baratas, tienen 100 gramos No son muy baratas, pero voy a probarlas Ya os diré en productos acabados He comprado el pan integral Que lleva 16 rebanadas Y esto me ha costado 69 céntimos Esta alguna vez ya lo he comido yo He comprado crema dental Aloe vera, herbal Y esta me ha costado 95 céntimos Queso de untar, la hay Un euro Pero tiene bastante, es bastante grandecito Tiene 300 gramos Como me he comprado un tinte Más que todo yo por eso De la marca Garnier 4 euros me ha costado 4 euros me ha costado Es negro, negro azulado Y a ver qué tal me queda 4 euros Y luego estas patatas chips Que son 40% menos de grasas Que esto me ha costado 87 céntimos Esto es lo que compra el mercador Yo os digo que ha sido muy poquitas cosas Luego me llegó Ya que de eso lo meto en esta compra Me llegó Pedí en Aliexpress esto Mirad qué cosa más bonita Estos moneditos Así tipo Para poner las monedas Y todo eso Pero mirad qué gracioso Y estos me costaron 86 céntimos Cogí este Lleva su cremallerito Y cogí este No me digáis que no son bonitos Ahora me harté a buscar Me harté a buscar Porque no encontraba Los montaban muy caros Y os recomiendo Que metáis a la página de Aliexpress Que os busquéis Porque hay muchas cosas Que merecen la pena 86 céntimos cada monedero De estos No os he puesto el enlace Porque el otro día Os puse el enlace Porque me lo pidieron Unas chicas del otro monedero Y como pasa tanto tiempo Esto hace antes de Navidad Entonces como hace tanto tiempo Los precios varían Entonces vosotros meterse Y seguro que salen Los metéis en el apartado De monederos de mano Me parece que se llama O monederos Y ellos salen seguro Y buscar No coge la primera opción Porque hay que buscar Y buscar Y buscar Y a mi me salieron Al final estos 86 céntimos Los he encontrado Seuros A un euro y pico Y buscando y buscando Al final encontré estos dos A 86 Que había muchos más modelos Pero vamos Que yo me cogí estos dos Ya os digo Que el vídeo es cortito Pero no quería dejar De enseñarlo Porque me parece Una oferta interesante O lo podéis encontrar Más caro A lo mejor más barato Yo no lo sé Yo lo cogí a 86 céntimos Y la verdad que me parece Un precio bastante bien Porque estos monederos Vas por ahí a comprarlos Y te cuesta bastante más caros Y este es lo mismo Es marroncito por dentro Y por detrás es igual Y este es lo mismo Es así Bueno Pues esta es la compra Que he hecho Pero no quería dejar De enseñarlo Y digo Pues ya aprovecho Ago esta comprita pequeña Y la enseño Os grabo Os mando un besito Muy fuerte para todas Muchas gracias Por estar apoyándome Al 100% En todos los vídeos Que subo Mandaros un besito Muy fuerte Y nos vemos En un próximo vídeo Chao